Desde la Federación Departamental de Juntas Vecinales convocan a una marcha de cacerolas vacías para el 2 de septiembre. En esta oportunidad, las acciones comunitarias, los vecinos de los cinco distritos, la Federación de Juntas Vecinales, estamos convocando a la gran marcha de protesta en contra del agio, la especulación y el incremento de precios en la canasta familiar en el municipio de Oruro. Por eso vamos a invitar a nuestros vecinos de los cinco distritos del municipio de Oruro a sumarse a esta gran marcha que será el día martes 3 de septiembre a las 9 de la mañana en el Parque de la Unión. Posterior a eso, vamos a exigir a nuestra autoridad municipal a que mediante defensa al consumidor y los vecinos hagamos ese control en los mercados, en las tiendas donde está sufriendo esta especulación. Y vamos a exigir al gobierno central y al gobierno departamental a que el viceministro de defensa al consumidor esté presente para que ellos tomen esta acción correspondiente a nivelar y a que no haya especulación de las grandes importadoras, grandes productores que se tienen a nivel nacional. Estamos viendo, hemos recibido visitas no solo de nuestras acciones comunitarias, sino también de vecinos de a pie que han venido exigiendo esa situación a la Federación. Ya estamos llegando a fin de año, para otro año, mire, llegar a fin de año con este tema de incrementos, los útiles escolares, todas esas situaciones ya están demasiado. Y al gobierno central de la misma manera, con el viceministerio que corresponda a las grandes empresas, grandes lugares donde estén haciendo también la misma especulación. Otro de los pedidos es el control de precios en los mercados, tanto por autoridades municipales como del gobierno central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!